Bien, vamos a seguir. Tema de las municiones y los blindajes. Vale. Aquí os he hecho unos vídeos, o sea, unos textos adicionales para que vosotros veáis por vosotros mismos el tema de los blindajes y la potencia de fuego. Vale. Para que veáis por dónde van los tiros. Y os voy a explicar también un par de detallitos con respecto a las municiones y todo lo demás. Lo primero que aquí os quiero avisar. Voy a dar un par de avisos. Vale. Todo lo que yo he hecho aquí está enfocado en las versiones más modernas que están en Ucrania. Vale. De los T-72, de los T-80 y de los T-90. Ese es el enfoque principal. Nos interesa las versiones más potentes. Dónde está. Porque esos son los que marcan el estándar al que hay que superar. Vale. También os aviso de que con respecto a las municiones, tanto para el bando ruso como para el bando occidental, parto de la base de que... Parto de la base de que estamos utilizando las municiones más modernas. Vale. Tanto para un bando como para el otro. Y lo tercero, que también os digo, que todo esto que voy a explicar sobre los blindajes y sobre las municiones, es en su gran mayoría es bastante teórico. ¿Teórico por qué? Porque como ya sabéis, el tema de las municiones y de los blindajes modernos es el secreto militar. Y es muy difícil conseguir información detallada y exacta. Sobre todo con carros tan modernos como los que estamos viendo. Vale. Por eso aquí voy a utilizar la información teórica porque no tengo otra cosa. Vale. Por eso os digo que no os toméis estos números a rajatabla o tallado en mármol o algo así. Solo un número muy básico de referencia. Mucho más no. Vale. Al final, una vez que exilien las batallas, ya veremos cómo de bueno es efectivamente la munición y cómo de bueno es efectivamente los blindajes. Vale. En aquellos casos donde sea algo de información real, de suceso de tiro real con respecto a ciertos blindajes o municiones, también lo tengo aquí incluido. Vale. Bien. Pues eso. Vamos a tener como referencia T-72B3. El T-80BVM. Vale. Aquí y aquí ya tenemos que tener en mente dos diferencias fundamentales. El T-72 utiliza todavía el ladrillo reactivo K-5. Vale. Tiene los faldones más modernos de la serie T-90M, pero los ladrillos reactivos de la torre siguen siendo K-5. O sea, estamos hablando de ladrillos reactivos de mediados del 80. Vale. A día de hoy, anticuados contra las municiones más modernas. Vale. Eso es un clásico ejemplo de lo que yo me refiero de chapucería. Chapucería rusa. Vale. Si tú ya tienes introducido un nuevo ladrillo reactivo, que es el Relict, ¿por qué coño estás mandando tu T-72 con el Contact-5 todavía? Que utiliza... Eso está justificado si tú lo vas a utilizar en un conflicto, en un entorno donde tú sabes que tu oponente está utilizando armamento más antiguo. Vale. Pero no en Ucrania, donde se está. Ucrania es, de lo que hemos visto en las últimas décadas, es en materia de capacidad de anticarro. Es la guerra más bestia que se ha visto hasta ahora, en términos de capacidad de anticarro. Entonces, hay que pintar. Vale. Aparte de eso, solo tenéis que ver cómo han colocado los ladrillos Contact-5 con todos estos huecos donde se te puede colar una flecha o un chorro de carga hueca y aún así penetrar el blindaje. Vale. No se han esforzado ni de colocar esos ladrillos de tal forma para que haya la menor cantidad de huecos posible. Y eso es a lo que yo me refiero con chapucerías. En el mundo militar, las chapucerías se pagan con sangre. Vale. Por eso dijo el famosísimo zorro del desierto, Erwin Rommel, cuanto más sudas, menos sangras. Vale. Bien. Entonces, aquí tenemos el T-80 PVM, el cual efectivamente sí tiene el Relic, que es el ladrillo reactivo de nueva generación. Y obviamente, como podemos ver, está muy, muy bien colocado. Vale. Casi perfecto. Aquí tenemos el clásico puñetero hueco de los carros rusos, que es suboptimal. Pero estaba ya bastante mejor colocado que el T-72B3. Vale. Los T-72B3 son unos carros que, en parte, me dan pena. Me dan pena porque siempre, como son carros secundarios, siempre reciben el peor tratamiento. Reciben siempre los peores componentes y lo hacen de la forma más chapucera y barata posible. ¿Sabes? O sea, es la pena que me dan miedo los T-72. Vale. Luego tenemos el T-90A, que es ya otro próximo escalón, el cual sigue utilizando el CONTACT-5, pero tiene una torre completamente nueva, hexagonal. De completamente de acero de nueva generación. Vale. Este está ya en niveles de protección. Este Sirian en CONTACT-5, sí, vale. Está mal. Pero los niveles de protección ya de base son bastante más altos. Vale. O sea, esta torre puede encajar un impacto de todo frontal, de más moderno, sin ningún problema. Porque ya lo demostró en Siria. De hecho, la versión de Siria todavía tenía la torre antigua, que era inferior a esta, y aún así lo encajó. Por eso. Y aparte de eso, tenemos el STORA como sistema de protección activa para reducir la probabilidad de los impactos. Vale. Bien. Luego está el T-90M, el cual vemos que está perfectamente, perfectamente hecho. O sea, dentro de la filosofía de diseño de carro soviético, es la más perfecta que hay, dentro de esa filosofía. Y como ya podemos ver, los ladrillos reactivos están muy, muy bien colocados. No hay huecos. Tenemos alertadores de emisiones láser. Tenemos un blindaje adicional para el techo. Aquí está todo muy bien. Lateral también. Tenemos aquí también un nuevo blindaje para los faldones, por encima de los faldones. Porque es una cosa que se ha demostrado en este conflicto, que varios vehículos, o sea, varios carros han sido puestos fuera del combate, con una carga hueca o flecha, que se la han colocado exactamente donde estaba la cadena. O sea, en vez de impactar en el lateral del blindaje, o sea, en el lateral de la barcaza con el blindaje, se lo han colado directamente donde está la cadena. Y exactamente en el hueco por encima de la cadena. O sea, hasta ahí, hasta ahí, hasta con tanta puntería disparan, que ya han conseguido colarte ese disparo por ahí. Entonces, si ese disparo tiene éxito, lo único que hay de blindaje medio es lo poquito que tenga el faldón en sí, y luego el blindaje lateral de la barcaza básico, que eso son solo un par de centímetros. Mucho más no. Y eso es así en todos los carros de combate. Si vosotros veis imágenes de las barcazas desnudas, de los carros de combate, vais a ver que siempre el pared lateral de la barcaza es muy legatito. 3, 4, 5 centímetros, mucho más no tiene. Y eso aquí ya se solucionó con un blindaje adicional para esta parte, lo cual ha sido también introducido en el nuevo T-72B3. Menos mal que ahora, gracias a la elección de este conflicto, están sacando T-72B3 mejor protegidos. Y ojo, y eso eran protecciones que ya se veía a simple vista, que ya se podían haber introducido antes, pero que no lo hicieron por chapucería, y luego han caído soldados porque exactamente le han colado ese tiro donde era obvio que se lo iban a colar. ¿Vale? Por eso. En fin. Esas cosas que me saca a mí de quicio el ejército ruso. Bien. ¿Qué tenemos como municiones? Tenemos como municiones la carga hueca, triple carga hueca en tándem, 800 milímetros de penetración. Hoy no lo vamos a tratar. Esta carga hueca sigue siendo efectiva contra los Leopard 2A4. O sea, los Leopard 2A4 más antiguos como los noruegos. O sea, un Leopard 2A4 noruego, esta carga hueca, sí se lo carga en el frontal. Pero luego ya todo lo demás, sobre todo con el A6, ya no. El A6 aguanta, de hecho, incluso un impacto de un cornet en el frontal. Lo puede encajar sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, no nos vamos a enfocar mucho en las cargas huecas. O sea, esta carga hueca, la 3BK29, solo peligrosa. Peligrosa para los Leopard 2A4, lo muy simple, lo más antiguo de todos. Para los demás, poco o nada. ¿Vale? Luego tenemos también misil disparado a través del cañón, alcance de 5 kilómetros. Penetración 850 milímetros, carga en tándem, también lo mismo. Para... Solo peligroso para el frontal del A4 más antiguo, los otros demás no. ¿Vale? Ojo a lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de los blindajes frontales, no de los laterales. Los laterales en ángulo perpendicular, hay cualquier cosa medianamente que te impacte, muy probable de que eso penetre. ¿Vale? Aquí estamos hablando duelo directo cara a cara, frontal contra frontal. ¿Vale? O sea, nada de emboscadas, ni de ataques laterales y cosas así por el estilo. ¿Vale? Fue introducida muy al final de la Guerra Fría, en 1921, aún a día de hoy en servicio. ¿Vale? Aquí, ojo con las municiones también, con las municiones rusas. Porque al igual que con las municiones para el Leopard 2 y con las municiones rusas, voy parto de la base de que se están entregando las municiones más modernas. De que se están utilizando las municiones más modernas. ¿Vale? ¿Vale? Ojo. ¿Vale? Por eso. Bien. Tapar esto. Vale. Seguimos. Luego salió la 3BM5960 con 740 milímetros de penetración. Flecha súper moderna. No sé nada de su tipo de construcción. No sé si es monobloques, si está segmentada, si es un segmento, si es varios segmentos. No lo sé. ¿Vale? Solo tenemos la penetración teórica que nos da el productor. ¿Vale? Aquí, ojo, porque el título dice 3BM5960. ¿Por qué? Porque el 59 es tungsteno y el 60 es de uranio empobrecido. Los rusos, cuando producen flechas, las producen siempre de ambos materiales. Entonces, un número es siempre el de uranio y el otro es siempre el de tungsteno. Y cuando doy la penetración, estoy dando la de la munición de uranio, porque esa penetra un poquito más que la de tungsteno. ¿Vale? Por eso. ¿Vale? Esta flecha, esta flecha solo las puede disparar los T-72B3, los T-90 más modernos y los T-80BVM. ¿Por qué? Porque estas flechas son más largas que los modelos anteriores y para estas necesitas el cargador automático nuevo. ¿Vale? El cargador de carrusel necesitas un modelo nuevo que te permite utilizar munición con mayor longitud. ¿Vale? Por lo tanto, estas flechas que estamos viendo aquí, estas no las puede disparar de un T-72A, un T-72B más antiguo. No las puede disparar porque no caben dentro del cargador automático. Necesita el nuevo cargador automático para poder disparar estas flechas junto con el nuevo cañón. ¿Vale? ¿Vale? El 2A6M-45. ¿Vale? El 2A6M-45. Que es el penúltimo más moderno dentro de los cañones rusos. ¿Vale? O sea, aquí un detalle muy importante, ni siquiera el T-90A original puede disparar esta flecha. Necesita el cargador automático nuevo. ¿Vale? Y luego hay otra flecha que es la Vacuum. Que es la 3PM69-70 Vacuum. 69 significa que una es de tungsteno y la 70 es de uranio. ¿Vale? Aquí esta es una munición altamente secreta. Solo se encontró por casualidad una parte del casquillo desechable. Y utilizando el casquillo desechable como referencia, pues construyeron una hipotética versión de cómo podría ser esta flecha. Y utilizando esos datos de longitud, peso, material de la flecha y todas esas cosas, llegaron a la conclusión de que esta flecha podría penetrar hasta 900 milímetros. ¿Vale? Bien. Pero esto ya es, esta flecha probablemente solo se puede disparar con el cañón más moderno. O sea, para el 2A82, que es el que utiliza la Armata, el que está pensado para la Armata. Con el T-90M, aquí una curiosidad también, un detalle que os quiero pasar porque eso me he enterado hace poco. El T-90M, oficialmente, el T-90M utiliza el mismo cañón que el Armata, ¿vale? O sea, con mayor presión, mayor puntería y todo lo demás, ¿vale? Es un cañón que juega en la misma liga que el L-55A1 alemán. O sea, este cañón y el cañón alemán son los dos cañones. Están muy igualados, bastante igualados. Y son los dos cañones que marcan el paso a día de hoy, ¿vale? Sin embargo, hay algunas fuentes rusas que dicen que no todos los T-90M tienen ese cañón. O sea, que hay todavía T-90M que utilizan este cañón. O sea, el cañón que lleva los PVM, los T-80VM o los T-72V3. O sea, el modelo anterior. Probablemente eso sea porque no están llegando, suponiendo que es cierto. Eso se deberá porque no están llegando a los números de producción del cañón que quieren llegar. Por el motivo que sea, ¿vale? Falta de capacidad o lo que sea. No lo sé, ¿vale? Entonces, aquí es un suaviso que es probable de que se vean T-90M utilizando el modelo de cañón anterior, ¿vale? Bien, vamos a ver las flechas, ¿vale? Vamos a pasar al material alemán. Estas flechas que veis aquí en esta imagen, estas son todas las flechas que salieron para los cañones alemanes, ¿vale? Aquí una cosa a tener en mente, la DM-13 no te lo estoy seguro, pero la 23, la 33 y la 43 son flechas monobloque de Wolframio o Tungstino. Bueno, la DM-53 es una flecha también de Wolframio, pero segmentada, lo cual vamos a ver en un minutillo qué es lo que eso significa. Todas las demás flechas simplemente una barra de Wolframio que vuela a 1600-1700 metros por segundo, impacta con fuerza bruta y penetra el brindaje y se carga el carro, ¿vale? Bien, aquí un detalle. O acordáis que habíamos hablado de que tenemos dos cañones, el que utiliza el A-4, que es el L-44, y luego está el cañón que utiliza el A-6, que es el L-55, ¿vale? Los A-4, o sea, todas estas flechas que vemos aquí, estas son todas las flechas que pueden ser disparadas con el A-4. Luego llegó una flecha más tarde, que es la DM-63, que es una DM-53, pero con una carga propelente mejorada, o sea, que sale a más velocidad todavía, ¿vale? La flecha en sí es igual, pero la carga propelente es más potente, eso genera más presión interna en la recámara del cañón. Por eso aquí tenéis que tener en mente que la flecha DM-63 solo la puedes disparar con el L-55, ¿vale? O versión mejorada L-55A1. No puedes disparar una DM-63 con el cañón L-44. Si lo haces, te lo cargas, ¿vale? O sea, la DM-53 es lo máximo que puedes disparar con el L-44. O sea, está ocurriendo lo mismo que habíamos visto antes con los carros rusos, que, por ejemplo, con esta flecha. Esta flecha la puedes disparar con los cargadores automáticos de siempre que han estado utilizando, pero esta ya no. Esta ya no. Con esta ya necesito el nuevo cañón y necesito el nuevo cargador automático, ¿vale? Una cosa similar ocurre también con los alemanes. Por eso siempre os digo que en el mundo de los carros de combate todo el mundo cuece con avas, ¿vale? No es como esa opinión general de la gente ahí en Twitter, todas esas cosas que se creen que el carro ruso está aquí y el carro occidental está aquí. No, no. Están más o menos así, ¿vale? Por eso. Bien. ¿Qué significa flecha segmentada? Esto es una fuente rusa que nos explica cómo la flecha funciona. Eso ya es mala noticia. Si es un ruso el que ya te está diciendo cómo funciona una flecha alemana, antes de que tú lo sepas de un alemán, eso ya significa que los rusos han hecho muy bien trabajo de contrainteligencia o, o sea, de espionaje, o quizás que los alemanes lo hayan engañado. Pero como ya sabéis, yo tengo que utilizar información empírica, lo más empírica posible, ¿vale? Basándome en todo lo que yo he podido leer en los foros y todo lo demás, sí tienen toda la pinta de que esta información es correcta, ¿vale? Porque lo último, lo más moderno en flechas es la flecha segmentada, ¿vale? Esto es la flecha de M53, ¿vale? Esta de aquí abajo. Esta flecha tiene cuatro segmentos. Tiene aquí a la izquierda, tiene un segmento, o sea, el primer segmento que es la punta en sí, un segundo segmento chiquitito, un tercer segmento chiquitito y luego la barra, el segmento principal, ¿vale? Porque está construida así, porque lo que hace esta flecha es, una vez que esa flecha impacta con el blindaje reactivo de un carro, lo que hace esta flecha es sacrificar esas puntas, ¿vale? O sea, sacrifica esos segmentos frontales, los sacrifica a cambio de que todo el efecto reactivo tenga un efecto nulo o muy inferior sobre el resto de la flecha, ¿vale? O sea, es un intercambio, a sacrificar un segmento, obviamente ese segmento me falta para penetrar el blindaje, o sea, pierdo un poquito de penetración de blindaje porque lo sacrifico. Sin embargo, dejo, dejo, permito, tengo como punto bueno que el efecto reactivo afecte al resto de mi flecha muy poco o nada, ¿vale? Lo cual, eso significa que la capacidad de penetración de los segmentos posteriores, sean los que me quedan o el segmento principal, los tenga disponibles para penetrar el blindaje, ¿vale? Los americanos, con su última flecha, utilizan, están bien segmentadas. La única diferencia es que los americanos utilizan un segmento, o segmentos que los alemanes van por tres segmentos chiquititos, los americanos van por un segmento grande, ¿vale? Y ese segmento no es de uranio, ni de tungst, ni de wolframio, sino puramente de acero. Es solo un segmento que está solo pensado para activar prematuramente el ladrillo reactivo de los carros rusos, ¿vale? Que una vez que se ha activado ese ladrillo reactivo, ya al carro solo le queda su blindaje básico, que tiene que aguantar el impacto del resto de la flecha, del resto del segmento principal de la flecha, ¿vale? Bien, pues así es más o menos como funciona este tema, ¿vale? Aquí se ve muy bien la imagen, como con el ladrillo reactivo, la flecha sacrifica esos segmentos a cambio de que el resto pueda seguir avanzando impunemente, ¿vale? Bien, es el tema de las flechas, ¿vale? Bien, pasamos al blindaje, blindaje B, los Leopard 2 noruegos, ¿eh? Estos son de las pruebas, de las pruebas suecas, tenemos, como podemos ver aquí, 430 milímetros contra flecha en el frontal de la torre, zona mejor protegida. Todo lo demás es igual o un poquito, un poquito inferior, 430 para el blindaje B. Esto es de las pruebas suecas. Un compañero, un camarada mío, Coracero, estuvo, sí, leyó por algún lado de que hubo ciertas críticas de que quizás estas pruebas suecas fuesen amañadas o porque se filtraron y no sé qué, no sé cuánto, porque no se puede contrastar con otras fuentes, ¿vale? Yo no sé de dónde salió esa crítica porque, o sea, esa crítica le dio poco fundamento por dos motivos. Primero porque los suecos no es una nación propagandística, o sea, el sueco va siempre bastante correcto, o sea, en general los escandinavos, ¿vale? No se andan con esas clases de estupideces. Y segundo porque todos estos datos que sabemos de esas pruebas, de esas pruebas suecas con los blindados cuadran muy bien. O sea, esas pruebas suecas se hicieron en los 90. Y en el 2023, en la guerra de Ucrania, es cuando por primera vez viene alguien y las critica. No sé, lo veo yo un poco raro. Pero, como mi camarada Coracero ya me dijo, estaría bien si se tuviese algo para contrastarlas, ¿vale? Como yo soy emperitista y yo procuro trincarme toda la información que pueda pillar, pues sí, tengo algo para contrastar el blindaje B. Y que son las pruebas de tiro británicas durante inicios del 80, que se hicieron en Inglaterra, donde compararon los blindajes del Challenger 1 con los del Leopard 2 a 4. Y fijaros aquí el número que dice 430 milímetros contra flecha. Y aquí que dice, Leo 2 Improved as Proposed 410, 420 milímetros contra flecha. Vale, pues creo que las pruebas suecas son bastante acertadas. Me atrevería yo a decir, ¿vale? Seguimos. Luego pasamos a los A5, perdón, a los A6. Y esto es también alto secreto de las pruebas suecas, donde se compararon los blindajes de los A6 alemanes, futuros A6 alemanes, con lo de los futuros Stritswagen 122, ¿vale? Y como podemos ver, aquí vemos que es SVE, que es sueco, y GER, que es alemán, ¿no? Y vemos aquí ángulos de ataque 20 grados, 30 grados contra el frontal de la torre, 810 milímetros, 758. O sea, 810 para el sueco y 758 para el alemán. Y luego en ángulo de 0 grados, o sea, directamente recto contra el frontal, 820 para el sueco, 817 para el frontal, ¿vale? Y aquí tenemos distintos números de todas estas pruebas y todo lo demás. No os preocupéis, todo eso está en mi blog, ¿vale? No os perdáis nada. Aparte de eso, voy a escribir un artículo, ahora mismo no, eso va a tardar, pero quiero escribir un artículo sobre las evoluciones de los blindajes de distintos carros. O sea, quiero escribir un artículo específicamente sobre toda la evolución del blindaje del T-72, por ejemplo, del Leopard 2, del Abrams y todo lo demás, ¿vale? O sea, donde, si quiero estudiar el blindaje de sus rendimientos exclusivamente, donde haya un artículo solo para eso, ¿vale? Entonces, como podemos ver aquí, el salto del blindaje de protección es bestial. Porque mientras que aquí vamos con 430 para el blindaje B, tenemos para el blindaje del A6, vamos por 760 hasta 810 milímetros, ¿vale? O sea, un salto muy bestia. El blindaje C, que es el que no tenemos aquí, debería rondar, si este va por 430 milímetros, pues entonces el blindaje C debería ir por, por, utilizando los patrones de evolución de los blindajes históricos, debería ir por alrededor de los 500, porque normalmente los saltos de un blindaje al otro, los saltos suelen ser siempre de 50 milímetros a 70 milímetros, cosas así por el estilo. Un salto, como hemos visto, entre, de 500 milímetros en un blindaje C a 760, 800 milímetros en el blindaje del A6, eso, eso es la respuesta a la introducción del ladrillo reactivo CONTAC-5. Porque el ladrillo reactivo CONTAC-5, al ser efectivo contra carga hueca y contra flecha, le proporcionó para, a partir del 85 hasta los 90, un tremendo salto en la protección de los blindajes frontales. Porque si comparáis el blindaje del T-72B de 1985, el T-80BVM y el T-80U, veis que el nivel de blindaje es muy similar al de los leopardos A4 de blindaje C. Sí, es muy similar. Pero luego aparece el CONTAC-5, lo cual le da un tremendo salto. De eso del CONTAC-5 se enteran, después lo alemán y lo americano en el inicio del 90, con el derrumbe de la Unión Soviética y la reunificación alemana. Y de ahí que se llevan el susto y entonces hacen ese tremendo salto en la protección frontal con las cuñas. Porque se habían dado cuenta de que el CONTAC-5 había cambiado mucho el equilibrio. Esa es otra cosa que también vemos históricamente, si vemos los blindajes, vemos que los blindajes entre carros rusos y carros de la OTAN iban siempre bastante parecidos. O sea, por ejemplo, el Centurión iba por 172 milímetros, creo. El T-55 iba por 200 milímetros. El T-62 iba por 242 y el Shifton iba por 250 milímetros. Luego estaba el M61 que iba por casi 300 milímetros. Luego estaba el T-64 que iba un poco más por 300 milímetros. O sea, si uno compara cada versión históricamente con su protección frontal, se ve que no hubo muchas diferencias. O sea, que iban bastante igualados. Con un carro uno tomaba la delantera, luego aparecía otra versión y ese tomaba la delantera y así consiguientemente. O sea, no se ve, si uno se ve la evolución de los carros de combate, uno se va a dar cuenta que en cada periodo histórico, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, la mayoría de los carros iban con unos niveles de blindaje bastante similares. ¿Vale? Por eso. Bien. Ahora que hemos pasado todo esto, vamos a llegar al resumen final. Porque os he dado la data mucho con fotos, con números y todas esas cosas. Por eso. Llegamos aquí al dato final, que es lo que yo dejo aquí a vosotros. ¿Vale? A ver. Presentar. Perfecto. Aquí tenéis el resumen final. ¿Vale? Os explico. Parte de... O sea, aquí tenéis todo el tema de las flechas, sus penetraciones, tanto para el bando alemán como para el bando ruso y sus respectivos niveles de blindaje. ¿Vale? Vamos a ir pasito por pasito. Ojo, aquí de nuevo, la amplia mayoría de las cosas es teórico. O sea, tomaos esto solo como un número de orientación básico, no mucho más. Porque el tema de los blindajes modernos es que eso es muy difícil de evaluarlo en teoría porque cada blindaje interactúa de forma distinta con cada tipo de proyectil que penetra. Un blindaje, un mismo tipo de blindaje como por ejemplo el de un T-72P3 va a reaccionar de forma muy distinta si es impactado por una flecha monobloque o si es impactado por una flecha segmentada. ¿Vale? Por eso aquí resumen final. ¿Vale? Podemos ver, aquí pasamos DM53 que es la más potente para el helicóptero 24. Penetración teórica 2 kilómetros, ángulo de impacto 90 grados, 650 milímetros. ¿Vale? O sea, está la cosa, digamos aquí, 550 para el T-72P3, 100 milímetros con el K5 adicional, o sea, el ladrillo CONTAC-5. La DM53 es una flecha segmentada. El ladrillo reactivo CONTAC-5 se conoce ya desde la década de los inicios de los 90 porque hubo pruebas de tiros reales con ese ladrillo reactivo tanto en Alemania como en Estados Unidos. ¿Vale? Por lo tanto, es un ladrillo reactivo bastante bien conocido por Occidente. Eso me lleva a mí a inclinarme de que esas flechas segmentadas deberían ser bastante exitosas contra el ladrillo CONTAC-5. ¿Vale? Entonces ahí, o sea, como podemos ver, un L44 con 650 milímetros de penetración teórica. Eso también es exagerado. En la práctica puedes desquitarle un 15%, pero por lo que yo he visto de las pruebas, porque la gente siempre exagera tanto con los blindajes como con las penetraciones de las municiones. Tanto en Occidente como en Oriente todo el mundo exagera. O sea, estos blindajes es bastante real, basado en las pruebas de tiro que se sabe de los carros más antiguos. ¿Vale? Mientras que el tema de las flechas es teórico. ¿Vale? Por eso. Entonces una DM53 debería ir bastante bien contra un T-72B3. ¿Vale? O sea, si el noruego le dispara primero al T-72B3, debería cargárselo. ¿Vale? Lo mismo aquí también con el CONTAC-5 T-80U. ¿Vale? El T-80U y el T-72B3 utilizan el CONTAC-5, que es el ladrillo ya anticuado, el ladrillo reactivo ya anticuado. Aquí la cosa se pone interesante con el RELICT. El RELICT se sabe que es el doble defectivo contra flecha que el CONTAC-5. De ahí que le he puesto yo 100 milímetros más. Ojo, con el T-80U aquí sabemos que las pruebas suecas confirmaron una protección total frontal y con el K-5 incluido de 600 milímetros. Entonces de ahí he puesto, vale, 500 milímetros de base porque estoy utilizando el T-80BV como referencia. El cual iba por 480 y se sabe que el T-80U era un poquito mejor. Entonces le he dado 500 milímetros más o menos al T-80U. Y más o menos 100 milímetros debería darle ladrillo reactivo adicionalmente. ¿Vale? Esto está confirmado. Este blindaje está súper confirmado. ¿Vale? Aquí no hay nada que discutir. Y de ahí que utilizo todo lo demás como referencia, como orientación. ¿Vale? Estos carros, T-72B3 y T-80U que utilizan CONTAC-5, no debería estar seguros sobre el arco frontal contra las flechas alemanas. ¿Vale? O sea, a distancia de combate, flechazo medianamente bien colocado debería penetrar. Esa es mi apuesta. ¿Vale? La cosa se pone interesante con el Relict. El Relict es el doble de efectivo que el CONTAC-5 contra flechas y es una flecha, perdón, es un ladrillo reactivo moderno. Moderno, moderno que tiene un componente, se sabe de esa flecha que tiene un componente compuesto, ¿vale? O sea, no es puramente metálica, sino también tiene componente compuesto para tener mayor efectividad contra cargas huecas. Sabemos también que el explosivo es distinto en el Relict, ¿vale? Es un explosivo, por un lado, más sensible que el CONTAC-5, pero que por lo visto es más sensible, o sea, actúa más rápidamente, pero es menos bestia que el CONTAC-5. Lo cual implica que el tiempo de interactuación entre el ladrillo reactivo y la flecha o la carga hueca se alarga, lo cual va a detrimento de la flecha, ¿vale? Entonces aquí estaría ver, la cosa, si la cosa está interesante, estaría, sería ver cómo de buena, esta es la gran incógnita que tenemos, cómo de buena es la flecha DM-53 cuando entra en contacto contra el Relict. ¿Es el Relict capaz de construir su máximo nivel de protección contra esa flecha o no? Yo lo que creo es que probablemente la DM-53, como tiene tres segmentos, de que probablemente DM-53 siga teniendo algo de efectividad contra el Relict, pero no tanto como comparado contra el CONTAC-5, pero eso es solo teoría mía, puramente especulación mía, ¿vale? Y luego, donde ya cambia la cosa bastante, es con los T-90, ¿vale? El T-72, el T-80 BVM, el T-80U, todos esos son carros de los 80. Los T-90 son ya carros posteriores a la Guerra Fría y lo cual lo vemos en sus niveles de protección, ¿eh? Uy, aquí me he equivocado, porque el T-90A utiliza el CONTAC-5, no el Relict. Segundo, lo corrijo ahora mismo. Entonces estamos 800 milímetros, ¿vale? Bien. Entonces ya aquí, como estamos viendo, con los T-90 la cosa se pone chunga. Los T-90 tienen un blindaje de base ya bastante mejor, y ya aquí, con los 650 milímetros, ya empiezo a quedarme corto. O sea, ya tengo que acercarme mucho para poder tener, en teoría, alguna probabilidad de penetración, ¿vale? La diferencia entre una flecha disparada a 2.000 metros y una flecha que se dispara a quemar ropa es de un 18%, ¿vale? O sea, por cada 1.000 metros que yo me acerco o me alejo, por regla general, tenéis que añadirle o restarle un 9% en la penetración, ¿vale? En las flechas, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que la cosa se pone bastante chunga con los T-90, ¿vale? Aquí ya, si quiero tener una buena probabilidad de penetrar el blindaje, ya necesito el L-55, ¿vale? Un L-55 con la DM-63 ya me da 1.800 milímetros, ya estoy en una buena liga. O sea, un T-90A me lo debería cargar, en teoría. El T-90M me da problemas, ¿vale? O sea, T-90M ya es una nuez dura, dura de romper para el L-55, ¿vale? Bien, vamos a pasar bi-deversa, ¿vale? Tenemos aquí las flechas, las flechas rusas. Tenemos la Swinets original, 600 milímetros, la Swinets 1-2 con 740, y la Vacuum con 900 milímetros, ¿vale? Y como podemos ver, todas estas flechas se cargan a un Leopard 2A4 con blindaje B, se lo cargan sin problemas. El Leo 2A4, el híbrido o el purista, con blindaje C, también no deberían estar seguros sobre la confrontación, lo cual es lógico, ¿vale? Son blindajes de inicio del 80 y esas flechas son de los 90, ¿vale? Es normal. Es muy raro. O sea, por norma general, la munición más moderna suele penetrar el blindaje más antiguo, ¿vale? Es también una tendencia histórica de la que me he dado cuenta. Y luego estaría la 3BM-6970 Vacuum para el 2A82 del T90M. Esto ya es bastante especulativo porque los mismos rusos dicen que que por lo visto la mayoría de los T90M van todavía con el cañón anterior. Entonces esto podemos dejarlo de momento aparte y concentrarlo más bien en el Swinets, ¿vale? El Swinets va bastante bien contra el Leo 2A6. O sea, perdón, el blindaje del Leo 2A6 va bastante bien contra el Swinets. O sea, si yo quiero cargarme un Leo 2A6 con el Swinets, en teoría debería acercarme mucho, ¿vale? O sea, a 2.000 metros no penetro el frontal, ¿vale? Tengo que acercarme mínimo a 1.000 o menos, ¿vale? Quizás, suponiendo que este número es exagerado como suele ser, es bastante probable que la Swinets incluso ni siquiera pueda penetrar el 2A6 en la torre por el arco frontal, ni siquiera quema ropa. O sea, esa probabilidad existe. Por eso. En fin, suponiendo que existe un T90M con el cañón 2A82 y efectivamente que utilice el vacuum, pues entonces ya la cosa ya pinta chungo para un Leopard 2A6. Y ya necesito un A7 para jugar en esa liga. Resumiendo, por el arco... Resumiendo, se puede decir sobre este conflicto que los T90 y los 2A6 son los únicos dos carros que en términos de pegadas y blindaje están realmente donde tienen que estar. Los otros dos carros, o sea, los A4 más antiguos, como los T72 y los T80, están... está garantizado su penetración sobre la cor frontal en duelo o es bastante probable, ¿vale? O sea, si tú vas con un Leopard 2A4 al campo de batalla ucraniano o en un T72P o en un T80U, no deberías sentirte seguro, ¿vale? En un duelo. Sobre todo si estás lidiando contra... contra un T90 o un Leopard 2A6. O sea, aquí queda claro que quieras jugar en la primera liga y estar relativamente bien protegido sobre el frontal, tú tienes que ir con T90 o con Leopard 2A6, ¿vale? Esos Leopard 2A4 que... que están entregando a los ucranianos sirven poco, ¿vale? Sirven poco. Contra un T90M no son ni siquiera un oponente. Lo mismo también un Leopard 2A6 Un Leopard 2A6 se carga un T72P3 o un T80U sin ningún problema. O sea, no debería haber problemas para penetrarlo a distancias de combate. Y ojo que no estamos hablando del Leopard 2A7 que ya tiene un cañón como el 2A82, ¿vale? ¿Qué es eso? Está la DM73 que es la nueva flecha alemana que se ha creado para... para el cañón L55A1 que es todavía... no sé si está en producción o todavía en fase de prototipo pero esa ya va también por una penetración que se acerca... que va por los 900 milímetros, ¿eh? Por eso. Gracias. 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 Gracias.